...en el que vive sumergida Carmen Barbieri, tratemos de entender cómo, cuándo y dónde se produjo esta paparruchada que terminó con su penosa renuncia y posterior reintegro al bailando. Ya no sé bien si esto es algo que se grabó la semana pasada, en realidad es algo que todavía no pasó, pero ya fue televisado, qué cadorna. ¿Te fuiste enojada el otro día, es verdad, con Carmen, por la atorrentita y ya pasó? Pasa que no me gusta mirar a la atorrenta a mí. Gato. Cuando también tenemos, este, un pasado, qué sé yo. ¿Algún gato encerrado hay? Tomás a la gente, a la gente grande, mayor... Sí, yo. ...que sabe tu historia, aunque vos digas que no, de estúpida, tomás de estúpida. Eso, a vos, Populi, que salías con Porcel, con Lormedo, que este, que este... ¿Con quién? O sea, hay currículum. Esto es terrorismo verbal. ¿Por qué seguís a esta altura de partido inventándolo de una extensión, suponete? Tengo pruebas. Eso seguís generando y generando y provocando y diciendo... Ay, perdón, porque escucho con deleite. Santiago Bal tendría que contar toda la verdad de esta chica. Ella me pidió 30 y yo no llegaba, dije, llego a 25, amor. Necesitaría que un Bal me defienda. ¿Estás a cabo? Sí, te dijo que sí. ¿Y por qué no contás la verdad y dejás que esta señorita me trate de puta? Cuidado conmigo. ¿Por qué te floreaste todo el verano con el chacarero Beto César? Basta, por favor. ¿Pero qué estás diciendo del chacarero y Beto César? ¿Vos sabés de qué estás hablando? ¿Beto César está casado con Alicia? Si está, si está nervioso. Y tiene una familia maravillosa. ¿Qué estás ensuciando a otra familia? Ya rompiste una. ¡Ya rompiste la puta de guana! ¿Querés romper otra? ¡Oh, no! Carmen, tranquila. No quiero estar más acá, me tienes nada. ¿Cómo te vas? Pará, pará, pará. No. Esto es un reality donde cada uno expone lo que quiere exponer. Porque si vamos a votar acá porque esté limpio, que tire la primera piedra. A mí me da asco la gente de los orientales. Todos tenemos un muerto en el placar, o sea que no juzguemos a nadie. No, nunca. Somos varios los que pensamos igual. No, no, no. Hablá por vos. Hablá por vos. No digas a este jurado. Bueno, mira, Antonio me lo acaba de decir. Decidiendo no votar a una participante porque no te gusta tu vida privada. A ver si tenés tan limpia tu vida privada como para juzgar a nadie. Yo no tengo nada que ocultar, Polino. Bien, chapita. Y no sé lo bien, chapita, que yo estoy. La impresentable puesta en escena entre la añeja beretonga y la chirusa del olor a pata llevó indefectiblemente a la renuncia de la barbieri y lo que es peor, a una posterior descompensación por la cual casi terminamos todos internados. Sí, sí, así como lo escuchan. Fue tanta la contaminación mediática que casi palmamos todos. Se acaba de ir Carmen del estudio, se está yendo y Federico la sigue, vamos a meternos acá. Ángel. Que se vaya de listo. No, no. Usted, boludo. Lo obvio no se explica, Ángel. ¿Te quedó claro? Bueno, yo no voy porque me tratan de prostituta en un lugar donde fue mi casa. Erika, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué? ¿Qué fue lo que sucedió en el supermercado? No entiendo. Un chico entraba al negocio, lo va a dar. ¿Cuántos eran, Erika? ¿Uno? Una persona con la moto, con una horma. Ese se llama horma, ¿no? El ladrón que ingresó, ¿se fue o estaba aquí y lo agarraron algunos vecinos? ¿A la chulo? Sí. Nosotros, mi suelo, así. Péralo junto y la viene mi suelo también después. Y lo todo lo upa. ¿Una ambulancia? Dale. ¿Se descompuso? ¿Qué boludo? Bueno, se descompuso Carmen Barbín, chicos, se pone la verdad. Rápido, rápido. Cada vez más tenso. No entiende nada. Acá. ¿Está Carmen? Viene la doctora a atender a Carmen. Me parece que ya se pasa de bizarro. Recordemos que en su momento, tanto Grace Alfano como Ricky Rurigico Fart también fueron protagonistas de algo que se repite más que una cabeza de ajo. Renunció Graciela Alfano al certamen. Ayer se fue indignada, se fue mal. Me da bronca. No, Marce, sorry, me vino mucho miedo y, ¿viste? Vi como mucha violencia y, perdóname, me vino miedo, me bajó. Pero no pasa nada, Graciela. ¿No te vi saliendo? Dije, le agarraban a hacer pis. No, no, no. Ojalá. No te puede creer nadie. Pero me, no, no me sentí bien. Ahora el doctor me dio unas gotas. Marce, quiero agradecer a la gente que vino a verme. Vino mi novio, pero no lo veo. ¿Dónde está? No sé, qué sé yo, no sé dónde está el novio. ¿Dónde está mi novio, Jope? Está en el control. Va a haber un crimen ahí, este... Está en el control. El novio está en el control. ¿Está o no está? Vamos, dice. Se va. ¿Qué pasó? Y una y otra vez nos tenemos que volver a fumar estos déjà vu que solo este programa, que ya debería llamarse Renunciando por un sueño, te puede regalar. Ah, está Carmen, que queríamos ver cómo estaba, que me había preocupado el estado. ¿Estás bien? Con valor. Es un decir. No, me asustó. Me desmayé, sí, sí, me atendió el doctor. Dicen que me agarró como un ataque de nervios. Vení acá, basura. Decirle lo que me decías en el camarín. No sé, te dije mucho, no sé. No sé, ¿qué te dije? Qué pedazo de idiota, por Dios. Qué todo. Qué boludo. Nada, que no, 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 que no tiene que caer en la moralidad, no tiene que caer en... Qué boludo. En estas peleas tan feas, me parece que ella es otra mujer. Qué boludo. Ella no es esto. Un aplauso para la señora Carmen Barbieri. ¡Vamos! Aníbal que se pone de pie para recibirla a Carmen, que está bien. Muchas gracias. De nada, Carmen. Muchas gracias. Gracias a vos por estar también. Gracias y perdón por haberme levantado y haber renunciado. ¡Ay, estoy viniendo mal! Renunciaba porque no podía seguir así. Eso es evidente. Y eso que poco antes de empezar esta nueva temporada, los rumores decían que este año Marcelo no quería despelotes en el jurado. Y que la apuesta iba a ser más por el lado sentimental, le hace los golpes bajos de los soñadores. Se ve que los golpes bajos no garparon y otra vez el volantazo fue para el lado de los desechos químicos. Digo yo, ¿por qué no renuncian todos y se van de una buena vez? ¡Pero hay que irse de verdad, eh! ¡Nada de andar amagando! Bueno, a la gente no le gusta que se agredan gratuitamente. Tampoco que se agreden gratuitamente porque les garpan muy bien. Pero está la foto de la chica con Santiago. ¡No! Está la foto. ¿A dónde está? ¿La vos la viste? Y le dijo, trae el pechón, trae el pechón. ¿Qué pasa que tiene la cara anterior, la mina? No, nunca puede aparecer la famosa extensión. Y te voy a decir algo más. Guarda a Carmen, porque los dos que se levantaron de esa mesa y se fueron, volvieron momentáneamente porque no está más ninguno de los dos. Así que que haya vuelto no hay garantía de que te quedes. Le da bronca a Carmen Barbiri, vos que conocés esa cocina, que Alfano la seguía por todo hasta el baño y a Carmen la dejan que se raje. No sé si es una bronca, pero es un tema ese, obviamente, que no te busquen, que no te vayan a buscar. Si además terminó volviendo sola. Volvió sola. Volvió más rápido que un bombero. No, pero... Volvió a ver que me rafas. Si vos te ofendiste. No estás en tus palabras. Volvió sola, no te cree nadie, el enojo. Yo que Carmen me desmachaba ahí. Redonda ahí. ¿Había que desmachase ahí? No, una crisis de él. Si vos realmente te ofendés, te vas y no volvés más. ¿Qué es eso? Sacar el escritorio y poner un parámetro. Salero, un parámetro. Salero, un parámetro, lo digo, claro. No te vas y no... O allá, mirá que interesante es lo de los chicos de Canosa. Tengo audio, ¿no? Está angustiado y... Un momento, ¿qué hace, Fede? Mirá. Discusión. La pobre pibita, ¿cómo se llama? Ayer, Ayer, Ayer. Ayer, 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 Ayer. Esperando ahí. 26 minutos, 50 segundos. Le controló la producción de Canosa. Esperando, ella o quien sea, no esté acá porque sea Ayer, Ayer, Ayer. Esperando ahí que esto termine la idea de lloriquear. Encima volvió arbitrariamente en cualquier parte. La pobre muchacha esperando. Decirle que te estuviste preparando no sé cuánto para esa performance. Aparte un baile de difíciles. No, perdón, perdón. Esta chiquita además tenía el tema del vértigo. No. O sea, subirse era complicado para esa. Ah, el vértigo. Sufría de vértigo, tuvo como 20 minutos ahí arriba. Igual que topado, ¿sí no? Le tiraban con el plaques. Agarra. El desmayo de Carmen era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a estar. Ahí estaba. ¿Qué soporta estar con la que separó tu marido? Bien teto que me bajó en esta, ¿eh? Bien teto que me bajó en esta, ¿eh? Bueno, que yo voy así. No, te banco, sí. Ahí está, ¿ves? Teto, toma aquí. Mirá. Parado, Marcelo. Perdón, a propósito, te manda saludos si quiere que vayas el martes. Otra vez. No sé si podría. Sí, tenés que ir. A mí me agarra Nena Edo después. No, hay que volver a lo este después. No, para la maratón. ¿Se ve en la cancha deportiva morón? ¿Te ves con la peluca ahí corriendo con los tacos? Vamos, vamos. No, después no lo hice. Si le pongo esos zapatos, me voy a poner con el chiquitín. Sí, sí. Vamos, Nena Edo, vamos. Vamos los dos del reazo a la noche. Pero vos te los ponés toda la noche, a mí me cuesta. Vamos los dos con tacos. A mí me está hablando con tacos, yo a Luis Quince, al chiquitín. Y este es como pachano. A mí me quieren imaginar. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.